Yo creo que por lo menos fortalece la posición de los gremios estatales que hemos reclamado exactamente lo mismo. La respuesta del gobierno provincial, como es sabido, hasta ahora es negativa. Uno de los fundamentos que se han hecho públicos para esta negativa es que habría una suerte de compromiso con el gobierno nacional en ese sentido. Ahora, si la primera provincia argentina gobernada por el mismo signo político que el presidente reabre la negociación, es obvio que nos entrega un argumento de peso para seguir reclamando lo mismo nosotros. ¿Para solicitar lo mismo en la provincia? Lo hemos solicitado, lo seguimos solicitando y vamos a mantener ese pedido. ¿Mañana va a haber una movilización, manifestación? Mañana tenemos una jornada de protesta, cuyo acto central en Córdoba va a estar a las puertas del Ministerio de Justicia en donde tenemos algunos problemas específicos y puntuales, pero de cualquier manera la primera reivindicación va a seguir siendo la reapertura de la negociación salarial y la segunda, el cuidado de los puestos de trabajo con la vuelta de los contratados que fueron dados de baja y aún no han retornado. La semana siguiente, algo así como el 17, si no me equivoco, tenemos otra jornada prevista. En este caso al Ministerio de Finanzas y si para el 25 no hemos tenido ninguna respuesta oficial, hay una jornada provincial de protesta con concentración en Córdoba desde todos los puntos de la provincia y una movilización que creo que va a ser muy importante. Ojalá antes tengamos una respuesta que nos alivie y nos permita eludir estas medidas, pero si no la tenemos como hasta ahora, están firmes. ¿Van a reclamar también el bono de fin de año? Nosotros nunca hemos pedido el bono, hemos pedido la reapertura de la negociación porque consideramos que hay un hecho indubitable que es la pérdida de valor adquisitivo del salario. Y hay una herramienta que es la negociación de donde tiene que salir la fórmula para compensar esa pérdida del valor adquisitivo. El gobierno hasta ahora responde con nada o con alguna afirmación del tipo bono. Nosotros lo que queremos y creemos es que no debe haber un decretazo del gobierno provincial que diga la compensación va a ser esta. Debe haber una negociación como corresponde en democracia, como corresponde en el ámbito de plena vigencia de la ley y de esa negociación y de esa mesa debe salir la respuesta, sea cual sea. La provincia ha informado que cayó la recaudación. ¿Eso puede ser para desalentar también el bono? No le quepa duda, más allá de que puede ser cierto que en algunos rubros haya caído la recaudación. Nosotros venimos de aprobar el miércoles pasado los convenios que la provincia firmó con la Nación y hablan de unos cuantos miles de millones de pesos extras frescos, podríamos decir, que han entrado a la provincia. No pretendemos que todo ese dinero vaya a la compensación salarial de los empleados públicos de ninguna forma. Hasta coincidimos en la prioridad que el gobernador ha declarado respecto a que debe ir a atender a los pobres. Ahora, algo puede haber o debe haber para los trabajadores si en efecto está verificada la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. ¿Termina el año muy conflictivo, peor que en otros años anteriores? ¿A qué se debe? A la falta de respuesta de los planteos. Es cierto, nosotros estamos en la calle desde abril, desde abril de este año. La retrucamos allá por julio, agosto, con la nueva caída de contratos. En abril porque hubo caída de contratos en febrero, marzo. En agosto hubo de nuevo caída de contratos. Recomposición salarial la empezamos a pedir después que se cobró el último tramo del aumento acordado. No han vuelto todos los contratos que fueron dados de baja. La precariedad laboral en la provincia todavía es un tema importante. Todavía hay muchísimos trabajadores. Los menos precarios, contratos de 8 o 9 años de antigüedad, con sueldos ínfimos. Pero además, la utilización masiva de formas sumamente precarias, como son los becarios, los pasantes, incluso los monotributos, y los más becarios de todos, que son los planes, los auxiliares de Colar y los auxiliares de Paycor, que siguen sin tener ni siquiera relación de dependencia laboral que les permita mínimamente afiliarse, tener una jubilación, tener obra social.